Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy sábado 23 de noviembre continuamos con nuestro ciclo Inteligencia Artificial Empresarial utilizando herramientas de código abierto de IBM. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo utilizando nuestro modelo WebThera for AI para la Inteligencia Artificial, que es un modelo que permite preparar los datos con herramientas de Big Data como Spark en el contexto de su forma de guardar archivos, es decir, solamente usamos Parquet, usamos Piarro y otras herramientas como Duck the Babies cuando ya generamos los datos de manera empresarial utilizando las herramientas de los grandes proveedores estables. En este contexto hoy vamos a usar una herramienta que es esencial estratégica. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en Inteligencia Artificial tiene que ver con documentos que son de diferentes formatos, pongamos la lista sencilla, documentos PDF generados electrónicamente, documentos PDF escaneados, archivos PDF que son a veces motivo de un documento papel que viene por los grandes procesos que se tienen y se escanea y se genera en formato PDF, son los formatos escaneados. Tenemos también la parte de PowerPoint, de Word, de otros muchos y también documentos que son documentos de audio y de video. Todo esto es lo que vamos a trabajar para ofrecer estructuras. Para llevar a cabo este proceso vamos a usar una herramienta de este proveedor IBM que se llama Duckling. Es reciente y es muy útil y hace lo que necesitamos hacer que es extracción del contenido. En el caso presente vamos a utilizar el contenido de unos archivos PDF sencillos pero que tienen bastante estructura y son complicados, dos columnas, etcétera. Y aquí lo que vamos a tratar de ofrecer es la importancia de la Inteligencia Artificial empresarial. ¿Y por qué? Porque este proveedor IBM ha hecho en fechas recientes estudios e hizo una entrevista a dos casi dos mil trescientos cincuenta profesionales, un poquito menos, y profesionales de profesionales de empresas que tienen más de mil empleos en diferentes países, ¿no? Ahí está la lista. México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Brasil, Estados Unidos, varios, Corea, España, etcétera. Y en estas entrevistas preguntaron cuáles son las principales aplicaciones que desean realizar o que están realizando. Y esto nos lleva a decir que cuáles son los campos de aplicación de la Inteligencia Artificial empresarial. Es muy importante hacer la diferencia entre la empresa y la innovación. La Inteligencia Artificial empresarial se aplica en procesos productivos que requiere la empresa. Y la Inteligencia Artificial de Innovación es para las personas que están desarrollando, que quieren producir documentos de estudio, un par de documentos o audios, videos, que desean hacer innovación. Y eso no es empresarial. Y por eso es importante entender qué es lo que quiere el grupo empresarial, las empresas, y en el estudio de IBM lo dicen muy claramente. Por ejemplo, hacer asistentes virtuales, habilitados con Inteligencia Artificial. Hoy tenemos muchos asistentes virtuales en todos los grupos, en todas las empresas que tienen que ver con el público, pero son asistentes virtuales generalmente a preguntas preestablecidas. Le pregunta, etcétera, de varias cosas que ya sabemos cuál va a ser la pregunta y tenemos una base de datos de conocimiento, de preguntas ya establecidas con sus respuestas. La diferencia con la aplicación de la Inteligencia Artificial empresarial en los asistentes virtuales es que es un sistema de preguntas y respuestas a preguntas no establecidas. Cualquier pregunta, cualquier búsqueda semántica no se necesita como lo que hacen los chat GPT y los Gemini, los sistemas de preguntas y respuestas. Y para llevar a cabo esto, ¿qué necesitamos? Tengo el conocimiento de la voz en su parte de voz a texto que se llama transcripción. Tengo un audio, un video y quiero sacar el texto de la conferencia que está en inglés o en español o en chino o en armeniano y quiero tener el texto en el mismo idioma. Y de manera paralela o consecuente, al revés, si yo tengo un texto, quiero expresarlo en voz. Ese es uno de los grandes elementos que necesitamos para realizar los asistentes virtuales. Y la otra es cuando yo tengo documentos escaneados de papel. Por ejemplo, en México actualmente se tiene un conjunto de reestructuraciones de la función pública. Algunas entidades están siendo absorbidas por otras, algunas desaparecieron. Pero al desaparecer tienen que conservarse el conocimiento y los documentos porque son servicios públicos. Entonces todo eso tiene que transcribirse a formatos porque en general todos los documentos estaban o están en su mayoría en formatos papel y no es adecuado llevar cajas y cajas de una empresa a otra y lo que se hace es, se escanean, se tienen cajas y cajas de documentos papel con escáner de alta velocidad y con jóvenes que puedan simplemente apachurrar botones y colocarla adecuadamente los papeles y colocar adecuadamente los papeles, se realiza la tarea del escaneo. Pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cientos, cientos de miles o hasta millones de documentos PDF de que es todo el conocimiento que una empresa o un proceso productivo tiene y necesitamos trabajarlo, sacar. ¿Qué es lo que trae cada documento dentro? Esto es lo que se llama la técnica de OCR que es una técnica muy antigua precisamente con el surgimiento de las impresoras láser y con el escaneo. Se hizo una descripción matemática de lo que es la página y se describió perfectamente en lo que es el protocolo PDF. El protocolo PDF es un protocolo que describe matemáticamente dónde se encuentran los objetos que se llaman celdas o recuadros y se dan las coordenadas XY donde está, se dice el contenido. Es todo un proceso muy elaborado pero muy bien documentado cómo se genera un PDF. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora con estas nuevas técnicas? Se lee la estructura y se rehace el pedazo de texto, el pedazo que viene en una imagen y se guarda en sus componentes y eso es lo que hacen los lectores de OCR. Hay muchos ya, uno muy famoso que es el que más utilizamos en la tecnología de OCR, de inteligencia artificial, se llama Tesseract. Esta es una herramienta que compró Google después de que un grupo lo hizo y eso ahora pertenece a Google y por eso Google tiene una gran ventaja porque siendo los dueños de Tesseract pueden hacer sistemas de reconocimiento de caracteres muy profesionales como el Document AI que es un servicio que cobran y así hay otros muchos porque el protocolo de los PDF es público y entonces han surgido varias empresas que ofrecen este servicio de lectura de documentos PDF sean escaneados, sean generados para sacar el texto. Es una de las cosas más importantes y es precisamente lo que hace esta herramienta de IBM que se llama Docklink, que permite precisamente sacar el texto de documentos PDF sean generados, sean escaneados. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Pues porque en los procesos de digitalización de los trámites para poder recibir, por ejemplo, una institución de salud muy conocida que ahora tiene que generar otra entidad que es una entidad que tiene servicios similares pero tiene que recibir muchos documentos para poder dar servicios pero tiene un conjunto de anaqueles llenos de documentos papel pues tiene que escanear todo pero una vez que lo escanea y tiene miles de millones o cientos de miles de archivos PDF necesitamos gobernarlos, sacar bases de datos pero que seguiría entender los documentos con inteligencia y actividad y eso es precisamente cómo extraer texto de un documento generado, de un escaneado, de Word, de Excel, de lo que quieran o cómo sacar el texto en caso dado de una imagen que se encuentra dentro de la imagen y estos son los grandes temas que todo sistema de inteligencia artificial necesita porque la inteligencia artificial maneja los textos pero no tiene la herramienta por sí misma para sacar los textos. La herramienta de inteligencia artificial sale modelos, hay modelos, hay metodologías como RAC y agentes pero todo supone que alguien ya le dio el texto que está dentro del objeto de estudio y por eso tan importante esta herramienta que hay otras muchas que ya se tienen y servicios como comentaba el Google Documentary Meta también ya trae su llama OCR todos, todos, todos están en ese contexto y por eso ahora IBM tiene su Docklin que es un servicio y este es de código abierto y lo vamos a mostrar ahorita voy a mostrar un ejemplo muy sencillo pero de un documento complejo que es un documento muy bonito que acabo de recibir otra vez en ese evento que se llaman las siete apuestas eso se los recomiendo leer, tiene 50 páginas, se puede bajar de la dirección de IBM aquí está, ibm.com, etcétera y aquí está, es un documento muy bonito que habla de los siete grandes desafíos en la inteligencia artificial sobre todo y aquí hay una frase muy interesante de John F. Kennedy, etcétera que creo que vale la pena obviamente están las personas es un documento que tiene varias columnas es un PDF bastante elaborado aquí está, dos columnas, etcétera como ven, es un documento PDF muy completo y muy estructurado entonces sacar el texto de este documento no es cosa sencilla como lo van y lo pueden constatar los que se dediquen a la inteligencia artificial usar esto con Tesseract sin herramientas es muy complicado solamente que lo puedan poner por ejemplo en Document AI pues si lo saca pero les va a costar cada página poquito, pero son muchas y esto pues siempre depender de terceros no es adecuado cuando se hacen soluciones empresariales entonces aquí está el texto 50 páginas, etcétera entonces yo agarré el texto y como les digo, es muy sencillo esta aplicación aquí le digo donde está mi archivo origen que es la liga, el URL con una función muy sencilla que aquí está y no estoy haciendo nada extraordinario simplemente y es lo que quiero que todo mundo recuerde la inteligencia artificial empresarial las soluciones empresariales no son innovaciones ni ocurrencias debe realizarse con códigos estables conocidos porque lo empresarial debe ser conocido y estable para poder dar servicios con mayor fiabilidad entonces no es un secreto es una herramienta de Google la OpenAI pero esta es la parte que tiene IBM para extraer contenido de PDFs esto aquí está aquí está el texto completo obviamente este texto es un texto que la máquina lo sacó y no es fácilmente legible pero si yo como sabiendo que este está en formato Markdown que es un formato de expresión de despliegue de contenido como el HTML pero este es ya el estándar ahora en el mundo inteligente artificial Markdown con herramientas de Python y vuelvo a insistir nada nuevo es todo estable con mucha tecnología atrás que es una función de Python Markdown le digo el nombre del archivo Markdown que quiero mostrar y si ustedes lo ven es muy muy importante lo que hace esta aplicación porque saca el texto cuando hay dos columnas saca las columnas en el orden de lectura etcétera etcétera y saca absolutamente todo son 50 páginas las referencias todo todo y aquí hasta el último el número de la de la publicación y dice por favor recicle esto y si lo vemos aquí al último dice aquí por favor recicle y viene exactamente el nombre del documento esto no lo sacó porque son imágenes bueno ahí está perfecto en este contexto este documento no tiene tablas se detecta no tiene tablas aquí dice el documento analizado no tiene tablas y y esto lo podemos hacer para muchos tipos de documentos como la documentación oficial lo dice en PDF en archivos Office general en Office cualquier archivo Office y también en HTML y lo hace pero también hace otra cosa muy importante que la estructura de salida puede ser un JSON o puede ser un Markdown y también tiene herramientas que vamos a dar en otros talleres como prepararlo para inteligencia artificial para hacer los pedazos semánticos los pedazos de chunking y poder hacer liga con Yama Index o con LandChains que son productos para o herramientas etcétera para poder integrarlo en el mundo de inteligencia artificial pero hoy también quiero mostrarles porque yo estoy diciendo que a mí me interesa dar satisfacción a las empresas que quieren hacer inteligencia artificial empresarial no innovación no un start-up que hace las maravillas un sistema que chifla canta y baila no no inteligencia artificial empresarial y que es lo que están pidiendo las empresas pues hay que darle lo que piden no hacer un un desarrollo de una maravilla que no necesitan que están pidiendo asistentes virtuales bajo una premisa de que eso debe estar realizado con inteligencia artificial y para poder hacerlo tengo que leer y ver leer y ver los elementos por ejemplo un audio tengo que ser capaz de hacerlo a texto y dado un texto tengo que ser capaz de hacer el audio y una vez que tengo el texto poder analizarlo con tecnología entonces aquí ya podemos sacar si tuviéramos un pdf o un texto con esta herramienta sacarlo pero que tal si tenemos un audio o tenemos un porque quiero hacer un chat el audio es cuando la persona dice al asistente virtual le habla y eso que está hablando la persona al asistente virtual debe transcribirse a texto entonces tenemos que ser capaces de transcribir a texto y una vez que tenemos el texto podemos hacer el LLM uso un rack o lo que quieran sale la respuesta un sistema de búsqueda semántica o un preguntas y respuestas sale un texto pero necesitamos después traducir ese texto a voz esos pasos la primera parte es de audio a texto lo vamos a dar en un taller dominamos perfectamente la tecnología no es nuestra es una tecnología estable porque nosotros no hacemos tecnología de innovación hacemos tecnología para la empresa utilizando herramientas estables consolidadas conocidas y generalmente de código abierto aquí me voy a permitir proponerles que escuchen este video este audio de youtube que aquí está la de esa bueno este audio es un audio de youtube que se los recomiendo en 15 minutos hace una perfecta explicación bueno después de que se escucha son 15 minutos no lo vamos a poner lo pueden ustedes buscar en youtube sin problema entonces que es lo que le estoy diciendo que tenemos que hacer pues este audio que está aquí o este video que es importante lo podemos bajar obtener con herramientas python sin problema y aquí medimos cuánto cuánto pesa 928 segundos 15 minutos con 28 segundos pero también obtuvimos el directamente con herramientas python el video y lo bajamos y lo guardamos en un archivo local en mp4 aquí está en nuestra máquina users access documentos etcétera aquí lo guardé y después ya que lo guardé pude con otra herramienta adecuada que es de código abierto que vamos a compartirlo a todos los que tomemos el curso no en la primera sesión que va a ser el 11 sino en la siguiente en el mes de enero vamos a enseñarles es cómo transcribir con herramientas los audios que están en youtube o cualquier audio me dirán eso lo hace automáticamente youtube si pero si yo tengo todas las sesiones de consejo todos los elementos de audio de transmisión de conocimiento de un proceso productivo para mis trabajadores no voy a tener no voy a poder subirlo y después estar copiando cada una de las transcripciones porque pues al ponerlo en youtube es fácilmente copiable entonces por eso es mejor hacerlo en local y eso es lo que es una informática de inteligencia artificial empresarial entonces ya lo tengo en mi máquina y aquí tengo y después usando una herramienta de transcripción que digo que es empresarial de código abierto estable y además es fácilmente configurable hice la traducción la transcripción a texto y aquí está la transcripción completa porque está muy interesante lo que dicen estos dos personajes que los que sabemos esto fue realizado de forma automatizada por ejemplo esto se puede hacer así tal cual como lo hicieron con una herramienta de google que se llama notebook lm esto 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 lo hace notebook lm hace un podcast con un video que yo le subo en fin entonces todo esto es para mostrar el camino hacia una inteligencia empresarial una inteligencia artificial empresarial y así vamos a continuar en nuestros talleres pero ahora quería simplemente mostrar la primera pieza de rompecabezas es como de documentos en general de lo que tiene cualquier empresa pdf doc ptpt o todo lo que es el office excel es audios poder sacar el texto y así vamos a seguir en nuestros elementos y esto es todo por hoy y ahora seguiremos en nuestras grabaciones gracias gracias gracias